La producción agropecuaria necesita la máxima eficiencia. Es por esto que en la provincia de Córdoba, Argentina, hace 50 años, la Metalúrgica Pirrio inició su actividad buscando crear equipos que faciliten la calidad y eficiencia de los productores agropecuarios. Se trata de moledoras mezcladoras transportables a mando tractor, con un sistema de mezclado horizontal, pero a la vez con distribución. Esto quiere decir que con un solo operario y un tractor chico, es posible moler, mezclar y distribuir. La misión de Pirro desde su inicio fue acompañar al productor en su día a día, ofreciendo soluciones que permitan mejorar los rindes a un bajo costo. Con gran reconocimiento en el mercado argentino, maquinarias Pirro desembarcan en nuestro país para seguir estrechando el lazo con el sector agropecuario. Eficiencia sustentable para futuras generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.